La neta, la neta, yo vivo del público y esta gente quiere acabar con mi carrera, quiere acabar con mi público. Este pasado martes, durante la emisión en vivo del programa Suelta la Sopa, contaron que la expareja de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, llegó a tener miedo de su propia vida aún estando casada con el cantante. Se comentó en ese momento que al parecer él estaba espiando sus conversaciones, asegurando que lo hacía completamente responsable si algo le llegase a pasar. Por si fuera poco también mostraron unos mensajes, donde una supuesta amiga de Mayeli denunciaba a Lupillo Rivera. Tras darse a conocer esta información al hermano de Jenny Rivera, le salieron canas del enojo. Y mediante una transmisión en vivo, negó las acusaciones en su contra. Además de que aprovechó para sacar a la luz todos los trapos sucios de los integrantes de dicha producción, Lupillo Rivera aprovechó a sus millones de seguidores en su cuenta de Instagram para desahogarse en contra de este programa de espectáculos, el cual se transmite a través de las pantallas de Telemundo. Lupillo aseguró que en Suelta la Sopa dicen puras tonterías y que malinterpretan y malinforman todas las cosas, asegurando que ya llevan muchísimos años hablando mal de él, por lo que en esta ocasión él no se iba a quedar de brazos cruzados, asegurando que tiene muchísimo por hablar de ellos, iniciando por su conductor. Está Jorge Bernal y su esposa, my God, bro, bro, ni le busques, bro, no, ni le busques, bro. Pero esto fue solo el inicio. Lupillo Rivera también arremetió en contra del productor del programa. Este hombre, cuyo nombre es Carlos Mesber, no quedó muy bien parado después de lo que dijo Lupillo Rivera, ya que le lanzó acusaciones verdaderamente muy, muy fuertes, contando que hasta han querido despedirlo en múltiples ocasiones. Que ya lo han querido correr varias veces porque se anda p***ando ahí en los baños de Telemundo. Para este momento podemos decir, Lupillo Rivera no tuvo filtro alguno, ya que además de que mencionó que Carlos Mesber supuestamente había consumido alguna sustancia ilegal, también contó sobre una supuesta demanda que tiene. Una de las cosas que Lupillo se pregunta demasiado es cómo puede dormir él con su familia, sabiendo lo que le hizo a este empleado. Así es, empleado, hombre, varón. Lupillo también dijo que no podía creer como Telemundo. Y NBC puede permitir un programa como Suelta la Sopa. Que ese vato tiene un caso de acoso sexual de un empleado. Lupillo aprovechó su video en vivo para advertirle de igual manera a Vanessa Claudio, Aileen Mujica, Jorge Bernal, Juan Manuel Cortés y Lucho Borrego, diciendo que si era necesario se iba a agarrar parejo. En este momento el toro del corrido pensó en ofrecerle a ese empleado 10 mil dólares para que contaran las verdades sobre Carlos Mesber, añadiendo que a ver si en ese momento, que ya empezaran a soltar los trapitos, Carlos Mesber saldría a decir, no que esto, no que el otro, es que pasó y miles de excusas más. Así como quieren que los artistas salgan a explicar sus cosas. Lupillo aseguró que sabe muchísimos secretos acerca de toda la producción, de los cuales no tendrá reparo en revelar. Pero asegura que serían sus familias las principales afectadas. Pero eso sí, él les quiso poner un alto, diciéndoles que ya le paren a su jueguito. Y que si no, empezarían a ver quién saldría más afectado de esto. Quería darles un quemón al programa ese. Y también un quemón a Telemundo, ¿por qué no? Y un quemón a NBC también. Lupillo Rivera nos dejó muy en claro que está molesto. Y es por eso que presentó esta queja pública, tanto para NBC como Telemundo. Lupillo dijo que estaba harto del programa Suelta la Sopa, asegurando que este programa solamente se quiere colgar de su fama. Agregando que los presentadores de este show quieren acabar con su carrera sí o sí. Y es en este momento que el toro del corrido asegura que ellos tomaron postura a favor de su ex esposa Mayeli Alonso. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Lupillo Rivera? ¿Crees que los ejecutivos, productores y presentadores de Suelta la Sopa salgan a defenderse? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un día preciosísimo. Cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.